Los que os habéis puesto a copiar el código, os habéis encontrado todos con un pequeño problemilla. Un pequeño problemilla de símbolos que nos encuentran. ¿Cuántos habéis tenido el problemilla de símbolos que nos encuentran? ¿Sí, verdad? Bien, aquí lo que pasa es que yo llamo a Entityman Create. Pero, y esto lo repito todos los años, lo he dicho en vídeos anteriores, es algo que cuesta mucho que lo tengáis en mente porque lleváis años usando IDEs para programar y os ocultan cómo funcionan las cosas. Al ocultaros cómo funcionan las cosas, creéis que lo sabéis, pero luego cuando llega a la vida real sale un problema de este estilo y diréis, ¿y esto por qué pasa? Porque no entendéis cómo está funcionando por debajo. Yo ahora mismo tengo tres ficheros, ¿vale? Entitymanager, rendermanager, main.es. A la hora de ensamblar, si yo me voy al terminal, voy a hacer un pelín más pequeño para que me borre todos los objetos generados y así ahora cuando yo le dé a Make, se ensamble todo de nuevo. Si me voy aquí arriba, veréis estas líneas de aquí, que lo que hacen es llamar a SDASZ80, que es el ensamblador. Le pasa unos flags, ¿vale? Le mete este flag que es el flag de includes. Le dice, este directorio forma parte de los includes, que es el fuente vuestro. Le mete el fuente vuestro y el de cpctelera, para que podáis hacer include de cosas de cpctelera, porque es ahí donde él busca las cabeceras. Y a continuación veis que le mete entitymanager.es en una llamada. Esta llamada ensambla entitymanager.es y nadie más. No ensambla a los demás, sólo entitymanager. Eso significa que él coge el código de entitymanager y lo convierte en una especie de binario intermedio, porque eso no genera el binario definitivo, porque si generas el binario definitivo tendríamos que ponerlo todo en un fichero. Pero no, genera uno intermedio porque asume que vamos a hacer esto, que es llamar otra vez, pero para main, y llamar otra vez, pero para render system. Hacemos tres llamadas al ensamblador, cada una de ellas con cada uno de los ficheros. Y eso significa que cada ensamblado es individual. Y esto no sólo pasa con ensamblador. Pasa con C, pasa con C++, pasa con Java, pasa con prácticamente todos los lenguajes. A cada uno de los ficheros que se les llama individualmente para ser traducidos a código máquina, o como si fuera C lo traduciríamos a ensamblador, a eso se le llama unidades de traducción. Y son unidades porque son individuales. Y eso significa que cuando yo estoy ensamblando Entity Manager, no tengo ni idea de que existen otros ficheros. Estoy ensamblando un solo fichero y lo único que sabe el ensamblador es lo que ponga en ese fichero. No sabe nada de los demás ficheros. Esto, como digo, cuando usáis ides, esto os lo oculta. Es que hay ficheros, los ficheros se compilan, sale un código, ya está. Y bueno, ¿qué pasa cuando te da un error como ahora que dice no encuentro tal símbolo? No tenéis ni idea de por qué lo da, porque no entendéis este proceso. Eso es el motivo por el que nos estamos bajando a ensamblador. Ese es el motivo por el que trabajamos a bajo nivel, porque no podemos permitirnos el lujo de no entender qué pasa. Sí que es verdad que cuando ya sepamos las cosas, es bueno utilizar herramientas que nos facilitan el trabajo. Los ides facilitan mucho el trabajo, pero facilitan el trabajo a quien sabe lo que pasa. A quien no sabe lo que pasa, no le facilitan el trabajo. Lo están convirtiendo en un ingeniero ciego. Un ingeniero que puede hacer cosas mientras no suceda algo que no entiende. Eso no es lo que vosotros tenéis que ser. Tenéis que saber qué pasa, para que luego cuando sois una herramienta de alto nivel, si en ese momento no hace falta bajarse a bajo nivel, no se hace, pero si pasa algo que lo requiere, sabéis qué está pasando y lo podéis tocar, que es lo que corresponde a un ingeniero. ¿Vale? Bien, dicho esto, si yo ahora voy a ensamblar main, vamos a pensar como pensaría el ensamblador. Yo llego a main y lo leo de arriba a abajo y lo primero que leo es include cpctlera.h.es. ¿Esto qué hace? ¿Incluye todas las funciones? No. Incluye el archivo. ¿Qué significa incluir el archivo? Copiarlo y pegarlo ahí, literalmente. ¿Y este archivo de dónde sale? ¿De internet? No. ¿De dónde sale ese archivo? Ese archivo no está en mi carpeta, yo tengo tres, ese no existe en mi carpeta. ¿De dónde lo coge? Os lo he dicho hace un momento. Estos flags menos i sirven para darle al compilador, en este caso al ensamblador, directorios donde debe buscar los ficheros si no los encuentra en local. Y aquí hay un menos i, home, ronaldo, escritorio, clase, razonamiento, cpctlera, cpctlera, source. Ahí es donde está cpctlera.h.es. Él primero lo busca en nuestra carpeta, si no lo encuentra, se va a otro de los directorios de include, que son lo que le estamos dando aquí con un flag. De modo que vosotros solo ponéis include cpctlera.h.es y lo encuentra allí y lo importa. De hecho, esto lo podéis ver, que es algo súper útil para que aprendáis. En la carpeta obj están todos los ficheros que se generan del ensamblado. Y en particular el fichero lst que se genera de cada uno de ellos es lo que genera. Fijaros, main.lst. Yo me vengo aquí y veréis que aquí, veis el include cpctlera, ¿no? Bueno, pues aquí lo que vais a ver es justamente lo que ha hecho. Todo esto es lo que él ha metido de cpctlera. Ese include.h.es lleva todo esto que veis aquí. Todas estas líneas se han metido en vuestro fichero y se ensamblan con vuestro fichero. Todo eso. Veis ahí todas las definiciones de cpctlera, todas las cosas que tiene cpctlera, hasta que llegamos aquí. Al final del todo, en la línea 2500 algo, ahí es donde están nuestros area code, area data y nuestro código. 2500 líneas que se han copi-pasteado a vuestro fichero main.s antes de ensamblar. Y luego se ensambla. Eso es lo que pasa con los includes. Cuando hacéis include de algo, se copi-pastea y luego se compila, ensambla, lo que sea. Esto también pasa en c, exactamente igual. Eso es lo que hace c. Copia, pega y con todo eso, después compila el compilador y aquí ensambla. ¿Vale? De hecho, aquí en este podéis ver lo que se genera. Es decir, cada vez que él ensambla una línea, aquí os pone dirección de memoria donde la ensambla, que como los ficheros se ensamblan por separado, todos empiezan en la línea 0. Y aquí dice dirección donde ensambla, bytes que ensambla. ¿Lo veis? Esta es la línea del player, que tiene el 20, 20, 2, 8, 1, tal. Pues eso es lo que genera, 14, 14, 0, 2, 0, 8. Esto va a un binario a la posición 0. ¿Vale? Esto es para lo que sirve el fichero LST. Ahí podemos ver lo que está generando. Eso es lo que pasa con los includes. Pero claro, aquí el problema sigue estando en lo mismo. Yo con el include he metido una cosa, empiezo a ensamblar y me he encontrado con que cuando llego aquí efectivamente está generando el código para esto, que simplemente es poner los bytes, cuando llega este call genera código, cuando llega esto... Bueno, ¿y qué es lo que hace cuando llegan los calls de abajo? ¿Qué son a cosas que están en otros ficheros? Si no lo conoce. ¿Qué puede hacer al generar un call a una cosa que desconoce? ¿Se va al source a ver si lo encuentra? No, porque no sabe qué source tiene que mirar. Tú solamente le has pasado como parámetro este fichero, ninguno más. Fijaos. Call a cpct disable firmware asm. Y esto genera en la posición 0e, cd, que es call, que eso ya lo sabéis, 0, 0. A continuación, call render system init. Cd, 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 cd. Vamos aquí abajo, call entity man create, cd, 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 cd. ¿Están todas las funciones en la posición 0, 0 de memoria? No, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Ah, pero a mí no me da errores. A mí no me da error de, oye, no encuentro. No, no. Genera ese código. No exactamente. ¿Qué está haciendo? Pensadlo. No hace nada, no, porque si no, no nos generaría nada. No tendríamos un binario. Ya veis que todas las llamadas son cd, 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 cd. 0, 0. Los 0, 0 que está poniendo los call es lo que se llama un placeholder. Es decir, cuando yo haga call, a donde sea de la memoria, voy a necesitar dos bytes para la dirección. El problema es que yo no sé esa dirección, porque esa dirección, esa función es que no están en este fichero. Es más, no sólo no sé dónde están esas funciones, es que no sé dónde va a acabar este código. Ya habéis visto que yo cuando he empezado a generar código aquí empiezo en la posición cero, pero este código no va a la memoria a la posición cero. Y si veis los demás ficheros, lo que se genera también se genera relativo a cero, siempre. ¿Por qué? Porque el ensamblador no es el que se encarga de posicionar las cosas en memoria. El ensamblador sólo se encarga de esto, de generar código. Y luego después viene otro, al que se llama después del ensamblador. ¿Quién es el que se llama después del ensamblador? El linker. Y el linker es el que coge todos los ficheros que se han ensamblado para generar uno solo. Y ese es el que puede saber dónde acaba cada cosa. Este no sabe dónde va en la memoria y por tanto no puede poner una dirección. Tiene que dejarla como cero cero. Ahí hay dos bytes. Pero yo no puedo rellenarlos, porque no lo sé. Eso lo sabe el linker. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Cuando veo un símbolo como entity man create, lo único que necesito yo para ensamblar es saber que ese símbolo significa algo. Necesito saber que ese símbolo existe. Si sé que existe, voy a generar lo mismo para todos, cero cero. Nada más. Eso es lo que hace el compilador. El compilador no necesita ver dónde está. Ni le importa, porque solo mira este fichero. Es el linker el que luego dice, ahora tengo todos los ficheros. Y de cada uno de ellos tengo los símbolos. Y sé que el primer bloque va a acabar en la posición cuatro mil. El segundo a continuación. El tercero después. ¿Vale? Si los bloques acaban así y la función entity man create está en el segundo fichero, termina en esta posición. ¿Vale? Voy a ver todas las llamadas a entity man create y los cero cero los relleno con la posición a la que tengo que llamar. Ese es el proceso. Se va rellenando después los huecos que ha dejado el compilador con las direcciones definitivas. Pero es que este proceso no es así porque esto sea un Amstrad. Esto va igual en vuestros PCs. Esto va igual en C. Porque es el mismo proceso. C traduce a ensamblador y de ensamblador a código máquina de la misma manera que estáis viendo aquí. ¿Vale? Esto funciona así. ¿Cuántos sabíais que esto iba así? No, ¿verdad? Pues esto hace falta saberlo, porque si no, cuando nos sale un error y el linker dice no encuentro un símbolo, no entendéis por qué lo está diciendo. Ahora sabéis que el ensamblador no necesita saber dónde están los símbolos, solo que existen para generar ese cero cero. Y que el linker es el que luego después tiene que coger todos los símbolos que el ensamblador ha dicho que existen y ha puesto cero ceros y determinar cuánto valen y parchear lo que aquí se ha generado. Por eso podéis tener dos errores. Uno, el compilador. Si el compilador cuando llega aquí lee Entity Man Create y no lo ha visto, ni se lo hemos dicho, ni nada, dirá no lo entiendo, no sé lo que es Entity Man Create, dímelo. ¿Vale? Eso es el ensamblador. Pero si nosotros al ensamblador le decimos esto es un símbolo global, él dirá, vale, es un símbolo global, cero cero y continúo. Pero si yo le digo que es un símbolo global y luego llego al linker y eso no existe, el linker dará el error de, oye, aquí decía que había un símbolo global que yo tengo que rellenar pero en ningún sitio está definido. Entonces no sé qué dirección tiene. Esos son los dos tipos de errores que podéis tener. ¿Vale? El del ensamblador y el del linker. Bien, ¿por qué en mi código no tengo esos errores? Porque yo, Entity Man Create, en este fichero, si lo veis, yo aquí no tengo nada, y en cpctelera.h no está definido evidentemente, no tengo nada que diga quién es Entity Man Create. De hecho yo lo puedo seleccionar y hago así y solo hay estos dos. ¿Cómo sabe él entonces que eso es un símbolo global? Por los flags. Por los flags. Básicamente, aquí, si os fijáis, cuando compilo, hay este flag para generar el fichero list, este flag para generar el fichero obj, y este, que es el que importa, es el menos g, que si miráis la documentación del ensamblador, aquí, ahí veréis los flags, y aquí está el flag. Muy descriptivo, ¿verdad? Ahora, eso le dice al ensamblador, cuando te encuentres un símbolo que no está definido, lo conviertes automáticamente en global. Asumes que es global, pones dos ceros y tiras para adelante. Ese es el menos g, es lo que hace. Bien, pues ese menos g, que normalmente no está puesto en los proyectos de cpctelera, se puede añadir fácilmente. Aquí, en la carpeta de configuración, en vuestro proyecto, tenéis un makefile que es buildconfig, que es la configuración con la que se construyen los ficheros de cpctelera. Aquí está el nombre, aquí está la dirección de memoria donde él lo pone por defecto, lo que significan los directorios, lo que genera, todo esto está aquí. Y aquí, hay una línea, que son los flags que se le pasan al ensamblador. Normalmente solo están estos tres, yo he añadido este. Al añadir este, hago que todos los símbolos se conviertan en globales. Y esto tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja, no tengo que ir añadiendo yo a mano punto global, punto global, punto global en todas partes. El inconveniente, al no añadirlo, el ensamblador no me da errores que yo a lo mejor sí que quiero que me dé. Por ejemplo, si yo lo que quiero es que en un fichero y en otro hayan definidas unas funciones y algunas sean usadas por otros y otras no, es decir, hago algunas que son el equivalente a públicas y otras el equivalente a privadas, para que nadie desde fuera las pueda llamar, eso no lo puedo hacer con el menos g, porque con el menos g yo pongo el nombre del array o pongo el nombre de cualquier otra cosa en otro fichero, lo hará global y accedo directamente, porque todo se junta en un único binario. A ver si no me muero, de verdad. Así es que lo que iba diciendo, muchas veces vamos a querer que en vez de que todos los símbolos sean globales, pues no queremos que pasen cosas como esta. Que alguien llegue aquí en el main y ponga algo como esto, ld, hl, coma, así, del tirón y sin más. Si yo pongo esto y compilo, técnicamente, funciona. Pero yo quiero que cualquiera en cualquier fichero llega y diga, voy a cargar la dirección del entity array y escribo ahí. ¿Queremos eso? Normalmente no. Entonces, si tenemos el menos g activado, tenemos que tener cuidado nosotros con estas cosas. Y tener cuidado con las cosas no funciona, habitualmente. Porque antes o después no se tiene cuidado suficiente. ¿Vale? Entonces, para evitar esto y que no funcione, lo que se hace simplemente es en el build.config quitar el menos g. Pero claro, ahora al quitar el menos g, símbolos sin definir. Y nos lo dice el compilador. Y esto tiene una ventaja, tenerlo en cuenta. El compilador es el que nos puede dar, en un fichero, la línea donde está el problema. Porque el compilador es el que está cogiendo un solo fichero y traduciéndolo. El linker ya no coge el fichero fuente. El linker coge el fichero objeto. Y los coge todos juntos. Y cuando encuentra un símbolo que dice, no lo sé, te dice, he encontrado este que no lo sé, pero no sé de dónde viene. Ese es el problema del linker. El problema no nos dice en qué fichero origen es donde se ha producido el error que está indefinido. El ensamblador sí. Y eso tiene ventajas. ¿Vale? Bien, ahora que tengo toda esta ristra de símbolos indefinidos, por ejemplo, en main, en la línea 35, ¿vale? Aquí línea 35 no sabe quién es DisableFirmware, que es de CPC Telera. No va a saber quién es el RenderSysInit. No van a saber muchas cosas. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Todos estos símbolos, yo lo que voy a hacer es un equivalente a lo que hago en C y C++. Porque yo podría empezar en todos los ficheros a poner a mano esto. ¿Qué es lo que me estaba haciendo él automáticamente? Ya está. Oye, ¿este símbolo no sabéis quién es? Es global. ¿Vale? Él ya sabe que es global, planta dos ceros, el linker se apañará. ¿Él? No, es así, tal cual. Punto global, ya está. Así que, esto global, listo. Y puedo empezar a ponerlo, pero eso lo tengo que hacer en todos los ficheros. Entonces, la forma de evitar que yo ponga 20 veces en cada fichero las cosas que necesito, es crear ficheros de cabecera. Porque yo creo ficheros de cabecera y en los ficheros de cabecera los demás los incluyen como el include que tengo arriba, que es copiarlo. ¿Por qué? Así lo escribo en un solo sitio y los include hacen que se copie en todos los demás sitios. Pero ojo con los ficheros de cabecera. ¿Por qué? Vamos a ver, esto que es del render, por ejemplo, tenemos el render.sysinit y el render.sysupdate, ¿no? Entonces, yo podría coger estos dos, render.sysinit, render.sysupdate, me vengo aquí a los dos, los declaro punto global, ¿vale? Esto de aquí me lo llevo y me creo un fichero de cabecera. Aquí hago new file, y los pongo aquí. ¿Vale? Y esto va a ser el fichero de cabecera de render.sysinit Lo salvo y lo llamo render.sysin.h.s Bien, lo de h.s es una tontería. Me explico. Los ficheros se pueden llamar punto inc, punto pp, da exactamente igual. No importa nada, porque cuando pongamos include, ponemos el fichero que queremos, ese es el que se coge. Ponerle punto h es una convención por aquello de ficheros de cabecera. Lo que pasa es que si yo le pongo punto h, sublime se piensa que es una cabecera de c y no me lo colorea. Entonces por eso le pongo punto h, punto s para que coja la última extensión y diga, ah, es ensamblador. Te lo coloreo. Nada más. ¿Vale? Pero le podéis poner punto h, le podéis poner punto hpp, le podéis poner lo que queráis. Solo es por eso. ¿Vale? No penséis que las extensiones tienen algo más relevante que eso. De hecho, las extensiones de ensamblador, las tenemos punto s, podrían ser punto miguel. Da exactamente igual. Y eso es configurable. En el build config se puede poner la extensión. Podéis punto miguel y entonces vuestros ficheros son punto miguel. Ya está. ¿Vale? Bien. Esto de aquí, render.sysinit, render.sysupdate, son las definiciones globales. Ahora, cualquiera que quiera usar las funciones públicas de render.system solo tiene que incluir el fichero de cabecera. Y, si lo hacemos así, cualquiera que intente usar algo que no está exportado en un fichero de cabecera que no está definido como global, le dará un error. Y eso es una advertencia porque en realidad alguien que vaya a usarlo se lo puede saltar añadiendo el punto global. Es decir, no lo vamos a impedir de ninguna de las maneras si alguien se empeña. Pero, lo que sí que vamos a hacer es cuando alguien lo haga mal, el compilador te da un aviso y, ah, vale, no debería de estar haciendo esto. ¿Vale? Que si no nos daría el aviso, nosotros hacemos algo y, ah, pues, bien, todo va guay, ¿no? Bueno, pues ahora en main yo hago si esto funciona, que ahora parece que no. ¿Vale? Me voy al main y entonces ahora yo lo que hago es añadir un include en el src. Ahora lo verás. Y pongo render system y esto es lo mismo que haber puesto los dos puntos global. Nada más, si hubiera puesto los dos puntos global ahí es lo mismo que le include. Por lo que decías de dónde guardo los ficheros, lo he guardado aquí. Ahí está. ¿Vale? en los ficheros fuente. Creado ahí uno nuevo. Ya está. Con eso ahora main ya sabe quiénes son esos dos. Los primeros que da. Da más errores, ¿vale? Pero ya da menos. 43. Yep, que me voy. Línea 43 de main no sabe quién es entity array. Ahora tenemos el error correcto. Puedo llamar a sysinit, puedo llamar al otro, pero no puedo coger el entity array a no ser que me empeñe y ponga un punto global. ¿Vale? Pero no lo voy a hacer porque ya sé que esto está mal. Es feo. ¿Vale? Las cosas feas, los programadores buenos no las hacen. Entity manager. Aquí tenemos en entity manager una serie de funciones. Así que todas estas son funciones globales que se usan desde fuera. Pero el array no. Eso caca. ¿Vale? Así es que creamos un nuevo fichero. Esto aquí. Le ponemos los puntos global. y ponemos entity manager. ¿Vale? ¿Y qué ha pasado? Esto es el cuadro de guardar que se ha hecho enorme. Por algún motivo extraño. Entity manager. ¡Ay! Me lo ha guardado como Z80. Sin más. Muy bien. Entity manager. .h.s ¿Vale? Ya está. Ahora aquí repetimos. Include entity manager. se me ha ido un simbolillo. Make. ¿Vale? Si os fijáis ahora seguimos teniendo errores pero entity manager.hs compila solo son punto global es normal. El main ya compila como lo veis ahí. el entity manager compila ¿Vale? Y ahora nos da error en otro sitio en el render system que tiene tres símbolos no definidos y con esto lo apañamos en un plis y ya está. Entity manager no render system tiene no definidos los de cpc telera. ¿Vale? Podemos hacer un include con las funciones de cpc telera que también estaría bien que eso se recomienda en vídeos anteriores pero en años pasados se le llamaba el include cpc telera punto h punto s pero si lo llamamos así no podremos incluir el que está en la carpeta de cpc telera porque se cogerá primero el que tenemos en local. Así que lo vamos a llamar por ejemplo cpc telera functions por ejemplo y aquí en el render system cogemos esta cogemos esta metemos el punto global y salvamos con el cuadro de diálogo este infinitamente enorme lo llamamos así y listo entonces el render manager aquí el render system le ponemos el include y main ahora tiene más problemas porque le pasa lo mismo disable firmware bueno no faltan las del entity manager no que le pasa ah que me he comido una comilla vale este global del disable firmware me lo voy a llevar aquí y ahora hago un include y aquí me faltará .h.s de cpc functions vale y casi render system 34 render system 34 aquí entity size no sabe quién es y aquí tenemos un pequeño problema que es lo que estábamos intentando resolver antes contigo entity size es un símbolo muy particular porque este símbolo no es una etiqueta esto es una constante del compilador vale a ver si lo vemos aquí está definido aquí en el entity manager entity size es una constante del compilador y aquí es donde vienen los problemas de hacer las cosas globales también si yo entity size digo ah vale pues esto es global voy a ponerle a mano vale en vez de meterlo en un sitio voy a ponerle global que es lo mismo solo para probar para que lo veáis le digo que es global el compilador cuando genere dirá ah es global ya se encargará el linker ¿no? yo compilo y funciona genial eh pues funciona magnífico super guay me ha dejado mal vale vale aquí como veis lo que os decía el compilador ha dicho bueno es global pues 01 que es el EDBC y aquí ya sabrá el linker lo que tiene que poner yo no lo sé entonces aquí nos tenemos que ir a lo que se ha generado al final esto está en el punto rel y los bytes para verlo en el render system esto es 1 2 3 4 5 6 7 8 8 vais hacia atrás desde el final y aquí está 0 1 0 0 dd09 aquí sigue habiendo un 0 1 0 0 y entity system lo ha declarado como una constante parece que funciona magia si hay que bajar un poco más de hecho hay que irse al binario vale ahí lo veis esto de aquí es lo que había detrás del 0 1 porque me he ido a buscarlo para que lo veáis lo que he hecho es muy sencillo me he ido aquí a lo que ha generado aquí veis lo que genera vale este es el código máquina que generan estas instrucciones vale código máquina generado 0 1 0 0 dd09 18 dc vale pues yo he cogido estos 4 bytes y me he ido a buscarlos porque sé que justo antes está el 0 1 con esto que tiene que estar rellenado en el binario porque el binario definitivo sí que lo tiene que tener corregido y eso es una constante que vale 7 vale entonces me voy al binario que es este de aquí y busco si me acuerdo vale vale si era dd09 dd09 18 dc lo veis no y ahí veis el ldbc 0 7 0 0 ha funcionado correctamente lo cual es extraño porque yo lo he visto fallar en otros ordenadores vale bien como veis efectivamente ha funcionado lo hemos convertido en un símbolo global entonces bueno técnicamente funciona en otros casos a ver para que entendáis la confusión en otros casos vale no es lo mismo una etiqueta que una constante que define el ensamblador porque internamente el ensamblador es el que se ocupa de gestionar eso y lo hace como cosas diferentes vale todo eso luego hay que transformarlo en una tabla de símbolos que es lo que el linker utiliza y no todos son símbolos en fin tiene sus cosas el caso es que aquí yo lo defino como un símbolo global y en la mayoría de los casos cuando hacemos esto si el símbolo está en otro fichero y es una constante luego el linker no lo encuentra que es lo que he visto pasar en otros casos porque no es exactamente igual que los símbolos que son etiquetas pero bueno por lo que sea se ve que alguna versión de algo o lo que sea ahora sí funciona perfecto pues sí funciona mucho mejor si no la solución en caso de que esto no funcionase vale yo esto como está así y quiero que lo usemos en varios sitios esto está definido en el entity manager.es vale aquí está la definición así que puedo traérmelo aquí y decir que la constante es global pongo así vale funciones públicas constantes y así todo el que incluya eso ya tiene también el entity size si eso no funcionase vale ahora no funciona pero porque no tengo el include puesto creo en render system eso es entity manager vale ahora funciona ya está hecho el tema es que si no funcionase y teniendo en cuenta que eso es una constante lo que podríamos hacer es sencillo ya que tenemos ficheros de cabecera en lugar de poner aquí punto global entity size lo que podemos hacer es definir la constante aquí porque es una constante al fin y al cabo una constante es una constante y si la definimos en un sitio y la incluimos en todos los demás los demás tienen la misma definición y no pasa nada el problema con un fichero de cabecera que es un error que os he visto convencer a todos prácticamente en c++ en c similares es que aquí no solo pongamos esto que son declaraciones estas declaraciones son información para el ensamblador esto no genera código de aquí no salen bytes que vayan al binario esto simplemente le dice al compilador al ensamblador en este caso cuando está ensamblando esto es global esto es global no hace nada pero si yo aquí pongo esto por ejemplo tendré que poner las comas si no pongo las comas vamos mal vale 0,5, 0,5, 0,5 4 bytes vale muy bien yo ahora compilo que va a pasar esto compila no no ha pasado nada todo va bien que ha pasado en todos los sitios en todos los sitios en los que he incluido he metido eso porque include es copiar veis los cincos en el binario y por aquí veis los cincos en varios sitios que tengo lo tengo incluido en dos sitios pues he generado dos veces los cuatro bytes de cincos ¿por qué? porque include como he dicho solamente copia el contenido de un fichero a otro pero luego después de copiar se ensambla y se ensambla uno que genera cuatro cincos y se ensambla otro que genera cuatro cincos esto lo he visto en vuestros programas en c metéis definiciones de variables y definiciones de contenidos de estructuras en un h y cuando es incluido en varios sitios c lo que pasa es que después os dice definición múltiple pero aquí yo he definido algo que no tiene nombre no es un símbolo ni nada he puesto bytes a correr bytes aquí bytes allá no hay problema ¿vale? ningún problema funciona perfectamente así es que lo que tenéis que tener cuidado en los ficheros de cabecera es que los ficheros de cabecera solo tienen que tener declaraciones o lo que es lo mismo información para el compilador para el ensamblador nunca cosas que generen código porque si no se generará en todas las partes ¿de acuerdo? muy bien ahora que hemos hecho todo este follón ya podemos continuar con nuestro programa no está mal ¿no? ¿qué hora es? nos ha hecho tarde bueno dime ¿cómo metemos la variable o sea la constante si no la podemos definir en la cabecera? la constante la puedes definir en la cabecera porque la constante no genera código la constante no produce como el db no produce bytes que vayan al binario solamente estás diciéndole a todos los ficheros esta constante tiene este valor cuando la usen valdrá 7 pero eso es lo mismo que un punto global es información para el ensamblador eso no es como el punto db que en el momento en que te lo encuentras en un fichero echas bytes al binario ¿entiendes? la constante su definición y su declaración no generan bytes en el binario ¿vale? esa es la diferencia es esa en un punto h cualquier cosa que pongas sea lo que sea está bien si no genera bytes en el binario o lo que es lo mismo las cosas que generan bytes en un binario son definiciones y lo que no son declaraciones ¿de acuerdo? bien ya hemos uff entendido todo esto ¿no? está bien y no hemos tocado una línea de código solamente hemos puesto unas cuantas cabeceras aquí y allá para un problemilla que teníamos la opción del menos g está ahí pero ojo ya sabéis que con cuidado la opción del menos g la opción del menos g que teníamos la opción del menos g se acuerdan de la opción del menos g la opción del menos g Gracias.